¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos. Y bien el día de hoy estaremos comentando sobre los 5 bugs que hay nuevos y bueno más importantes de Geometry Dash. Y es que en el anterior video de bugs, miren de hecho un mini con bug, no sé si lo vieron por ahí en el fondo. Pero sí chicos, como estaba comentando en el anterior video de bugs me habían dicho que básicamente el nivel había algunos bugs extraños pero también habían mecánicas que estaban en la 2.2 y que no se consideraban algún tipo de bug. Así que en este video chicos, les traigo los bugs que de verdad, sí son bugs y no son mecánicas de Geometry Dash. Así que antes de comenzar con este video, espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción, activar la campanita para más videos de este estilo. Unirte a mi servidor de Discord y a mi canal de Shorts que los encontrarás aquí abajito en la descripción. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video de Top 5, los mejores bugs de Geometry Dash 2.2. ¡Vamos a ello! Pues bien chicos, vamos a estar primeramente comentando lo que es este bug que sinceramente no se los puedo enseñar ahorita mismo en el gameplay ya que este bug se trata de que si tú entras al último nivel del modo plataforma, que no sé cómo se llama, déjenme entrar, es este de aquí. Si tú juegas este nivel llamado The Secret Hollow, al momento de jugar el boss, hay veces chicos que de repente el boss se queda quieto y no pueden tener la pelea que tenemos al momento de llegar al final del nivel. De repente se queda quieto y no podemos hacer absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer para poder solucionar este error es tristemente reiniciar el nivel o reiniciar el último punto de control. Es por eso que este bug se necesita solucionar lo más antes posible, pero tristemente RobTop todavía no lo ha hecho. Y bueno, les tengo que comentar que yo estuve jugando este nivel en el celular y a mí no me ha pasado eso. Es por eso que no se los llegó a comentar, pero sí chicos, hay jugadores que les llega a suceder este tipo de temas y tienen que reiniciar el último punto de control o el nivel completo para ver si ya se les desbuguea este boss fight. Bien, ahora sí vamos a pasar con un bug que se puede hacer actualmente, que se trata de las fuentes de letra que están bugueadas en el juego. Y sí chicos, como lo escuchan, este bug lo que tienes que hacer para poder observarlo es tener, pues obviamente el Geometry Dash en PC e irnos a gráficos, irnos a la calidad low chicos. Y esta calidad les tengo que comentar que es la más bugueada de todo el juego. Ya que si nosotros vamos a la parte de creación, miren aquí tengo ya los bugs que estaremos viendo a continuación. Pero por ejemplo, vamos al primer bug que me aparece por aquí. Si nosotros nos vamos aquí y vamos a la pestaña de ajustes, primero que nada pueden ver algunos objetos que están en alta calidad, cosa que pues si estoy en la calidad low, obviamente esto no se tiene que ver así. Pero bien chicos, siguiendo con el tema, lo que tenemos que hacer para poder ver las fuentes bugueadas es ir a la pestaña de ajustes, ir a lo que es fuentes, y aquí chicos tenemos varias fuentes que se ven normales. Pero si de repente vemos las fuentes de la 2.2, pueden observar, déjenme llegar a la última fuente, aquí está. Fuente 21 se ve totalmente bugueada. No sé por qué chicos, yo creo que RobTop lo programó mal, y hay varias fuentes que se ven así, hay unas que se corrigen como la 23 o 24 o 25, todo esto, pero de repente la 29 de nuevo está bugueada, y así sucede con algunas estilo de fuentes, como por ejemplo esta otra. Y chicos, sinceramente esto es un bug que, bueno, para la gente que no tenga una buena PC y quiera crear un nivel y pueda ver esta fuente, pues de verdad como que se sorprende, ¿no? Que de repente, pues el tipo de letra esté muy gigante y que te aparezca así de la nada. Les digo, hay algunas fuentes de letra que están corregidas como estas, pero de repente te aparecen unas que sí están muy bugueadas y que, bueno, al día de hoy RobTop no lo ha corregido. Bien chicos, vamos a pasar con el tercer bug de este video, donde podemos estar observando que las duales están rotas al momento de hacer este pequeño bug que estaremos comentando en este video. Primero que nada vamos a entrar al modo editor, y podemos estar observando que este bug lo que se hace aquí es poner un trigger de gravedad. Aquí está lo que tienen que poner en el trigger de gravedad 0.10 y otro trigger llamado Time Warp, donde en este tenemos que ponerlo en 2.0. Y haciendo todo esto, chicos, lo que tenemos que hacer a continuación es poner el modo plataforma y aquí, bueno, le voy a cambiar el sonido custom para que no me dé copyright. Vamos a guardar y jugar, chicos, y aquí lo que tenemos que hacer es reiniciar el nivel con este botón. Si no lo tienen, pues lo que tienen que hacer básicamente es reiniciarlo o jugarlo en modo práctica. Y aquí, chicos, podemos ver lo que son las duales rotas. Sí, chicos, o sea, por más de que tú quieras jugar, el ícono no sé qué es lo que pasa. Tiene como un efecto de gravedad que si tú te vas a la derecha o izquierda, pues tristemente se queda así el ícono principal. Y bueno, al momento de seguir avanzando, pues la cámara se fija en el ícono principal y el ícono secundario, pues se va para otro lado y no lo podemos estar observando, chicos. Y bueno, podemos seguir avanzando y avanzando y el ícono cada vez está aumentando de gravedad. Esto, pues tristemente no lo ha corregido Roptop, está desde los inicios de la 2.2 y actualmente seguimos teniendo este bug gracias a algunos triggers que solamente le puedes poner, pues algunos tamaños para que se pueda hacer este bug, chicos. Así que, pues aquí están las duales bugs que se encuentran actualmente en Geometry Dash 2.2. Ahora vamos, chicos, con el quinto bug que hay actualmente en Geometry Dash, las cuales se tratan de que la hitbox está invertida. La hitbox estuvo lanzándose en la última actualización que tuvimos para Geometry Dash en PC, el cual si nosotros jugamos cualquier nivel, podemos encontrar al momento de practicarlo una nueva opción que se trata. Miren, aquí por ejemplo entramos a este nivel, vamos a la pestaña de ajustes y tenemos lo que es la hitbox, así que nos la estará compartiendo al momento de practicar un nivel. Pero, ¿qué es lo que pasa, chicos? Que si nosotros jugamos un nivel, pues con esta hitbox y al momento de estar jugándolo nos encontramos con un portal invertido, lo que va a suceder a continuación es lo que sucede, chicos. Chicos, me confundí y Candid Go, que es el que estábamos jugando, no tiene el portal invertido, así que vamos a jugar este que es Blood Bat nivel 1 y vamos a ver qué tal nos va. Pero bueno, básicamente aquí podemos ver lo que es el formato de hitbox. Y ahorita que nos invierta lo que es la rueda, porque creo que tiene este nivel para invertir la rueda, aquí tenemos el portal donde nos invierte el nivel y pueden darse cuenta de que el nivel se vuelve de manera normal, pero ya después si volvemos a entrar en el portal, pueden darse cuenta que se arregla este bug. Pero al final de cuentas es un bug que tristemente está en la nueva actualización de Geometry Dash y ahorita mismo todavía no se encuentra un bug fix donde se pueda corregir este problema. Cosa que no afecta demasiado al momento de estar viendo la hitbox en un nivel invertido, pero bueno, al final de cuentas es un poco molesto de que no esté 100% completo y que tengamos este tipo de errores. Como quiera, chicos, yo creo que RobTop en una futura actualización, precisamente la 2.206 o 7, estaremos viendo lo que es la corrección a este bug. Bien, ahora vamos con el sexto bug llamado Swing Icon Bug. Y es que como vieron en el inicio, al día de hoy todavía se encuentra este bug mítico que vimos a principio de la actualización 2.2. Y me van a preguntar, oye Eliacs, ¿cómo se hace? Lo primero que tienen que hacer es ir a la pestaña de ajustes, irnos a opciones y aquí tienen que activar lo que es esta opción que se llama Default Miniícono. Aquí, una vez activada esta opción, tenemos que ir a un nivel, aquí tengo dos niveles que es Icon Bug y el Miniícono. Entramos a cualquiera de esos dos y le damos a crear. Para poder crear este bug tienen que ustedes poner lo que es el portal del Swing Copters y también un portal donde te haga chiquillo. Y una vez hecho todo esto, lo único que tienen que hacer es solamente jugar el nivel y pueden darse cuenta que encontramos este miniícono Swing Copter. Esto te lo puedes encontrar de manera normal si de repente hay un portal de Swing o estás manejando el Swing y de repente te lo hacen mini, con este bug se puede estar viendo en un nivel normal. Cosa que, bueno, yo tengo desactivado lo que es el miniícono, pero si ustedes lo tienen siempre activado, en algún momento, en algún nivel, lo estarán viendo con este bug. De igual manera, chicos, como vimos en el título de este bug, está el Icon Bug, donde también podemos encontrar el ícono grande buggeado. Miren, pueden percatarse de que aquí ya tenemos lo que es, pues este ícono gigante de una forma Swing. Para poder hacer este bug, chicos, lo que tienen que hacer, pues básicamente, es poner el portal del Swing y el portal, en este caso, el que te hace grande. Y aquí tienes que jugar con el mini-mode y lo único que tienes que hacer es pasar por el portal y listo, chicos. Se hace un Icon Swing. Y ahora, chicos, pasemos con el último bug que está en este video de Top 5 de bugs, que en realidad ya les enseñé como 6 o 7 bugs. Pero bueno, al final de cuentas, este bug también es un poco impresionante. No es tan impresionante como otros que vimos en este video, pero pues como quiera, es un bug. Y es que lo que tenemos que hacer, chicos, es básicamente es un bug de robot. Vamos a entrar al nivel, chicos, y lo único que tenemos que hacer es poner una Dash Orph que esté en la dirección de este portal hacia arriba. Y lo que vamos a estar apreciando es que si nosotros presionamos este, pueden darse cuenta que el robot no se queda así caminando, sino como que se queda quieto. Miren, ¿ya vieron? Como que se queda quieto así. Pues de que anda, pues, flotando, ¿no? De que anda agarrando la orbe. Pero al momento de pasar el portal gigante, pueden darse cuenta que camina de una manera normal y así se queda, chicos. No es de que tenga la animación de que está flotando, sino tiene la animación de que está corriendo. Y pues básicamente de esto se trata este bugcillo, chicos. No tiene este efecto, sino que tiene totalmente lo contrario. Solamente que tengo que darle pausa en el momento exacto, cosa que no puedo hacer. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, básicamente tiene este bug al momento de correr, al momento de estar presionando la orbe y agarrar el portal. Pues chicos, hasta aquí son todos los bugs que he recopilado. Espero que me dejen aquí abajito en los comentarios cuál es tu favorito. Me pueden dejar también en los comentarios si ustedes saben de algún bug nuevo o extraño que han percatado en Geometry Dash y quieren compartirlo aquí, para subirlo próximamente en el canal. Me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Ya saben que me pueden apoyar regalando su bonito like, suscripción, activar la campanita para más videos de este estilo, unirte a mi servidor de Discord y a mi canal de Shorts, que los encontrarás aquí abajito en la descripción. Y sin nada más que decir, chicos, nos estaremos viendo con un próximo video. Muchísimas gracias por ver, chicos. Y adiós.